¡Hola chicos y Gerier! Bienvenidos a un episodio de Breath Itch Estoy mirando en internet como conseguir el traje de... de Cedar Y nos lo hemos dejado en la base militar, ¿vale? Ahora os voy a enseñar como Crear equipa, disminuir radiación, vale, vámonos, os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿Dónde estaba, tío? Estaba por aquí arriba, ¿no? Hostia, es que la pregunta ahora, ¿dónde estaba la base militar, tío? ¿Era eso de allá arriba? Porque no me acuerdo Diría que sí Estaba llena de... de bots militares y... y demás Pero nos la dejamos allí A ver, si no es esto... tendrá que ser... Ahí es donde está alguna estación de oxígeno, ¿vale? Porque al lado del tipo de la entrada... Hostia, nos llevo el traje militar, ¿podré entrar? Nos llevo el traje militar, si no lo llevo, cargo la partida O sea, si no me dejan entrar, cargo la partida Aunque igual al haber entrado una vez ya se desbloquea ¿Quién sabe? Vale, es aquí Vale, está abierto Está abierto, está abierto, está abierto, está abierto Vale, pues... Hostia, me han pegado Supuestamente... El traje está... Por aquí O debería estar por aquí Aquí Vale, son estas notas, supuestamente Los trajes espaciales Entonces, haces así A ver Tomar ¿Veis? Había que tomar las notas Pero claro, yo pensé que las notas eran simplemente Eh... Objetos de estos de informativos Y ya está, ¿sabes? Esto ya lo desarrollamos Una nota por aquí No sé cuánto Caso número no sé qué Yo pensé que las notas eran simplemente eso ¿Por qué puedo vincularlas? Como los peluches Y las tazas Y las cosas que encuentras, ¿sabes? Coleccionables Pero no Ay, resultó que eran Los planos del traje ¿Cómo saberlo, tío? O sea, ¿cómo saberlo? Porque yo esas cosas nunca las cojo ¿Sabes? Digo, ¿pa' qué? Y exploramos para allá A ver qué hay Nos adentramos un poquito para allá Igual hay algo, ¿eh? Tenemos combustible Tenemos oxígeno Vamos a investigar un poco Ahí está lo de la mayonesa Que ya lo hicimos ¿Qué es eso? No sé si habrá algo para allá La verdad De todas formas No llevo el traje adecuado, ¿no? Ah, este Nos hace falta De todas formas El traje de cedro Para reducir la La radiación Porque el traje de cedro Creo que reduce Mucho, mucho más Uy, pero ya no hay nada, ¿no? Nada, vámonos a casa, chicos El traje de cedro Reduce como 50 más La radiación Igual es otro objetivo Para la radiación, ¿eh? El traje de cedro Cada día había que buscarlo Por cierto La electricidad se Se anula Lo del núcleo Como una granada PEM Como un pulso electromagnético Claro, para eso son las granadas PEM Yo estaba todo rayado Pero bueno ¿Cómo se Neutralizan los núcleos? Y te da una célula de energía Que no sé qué No sé muy bien Para qué son eso tampoco Bueno, hoy quiero hacerme El traje de cedro ¿Vale? Una granada PEM Para probar eso Y luego Vamos al... Allí Allí ¿Vale? Que igual ya es el final Llevo 13 horas y pico de juego Quizás estoy en el final Quizás Me gustaría La verdad Disfruto mucho esta serie Pero quiero cerrar series Tío Quiero cerrar esta Quiero cerrar Curse of the Dead Gods Quiero cerrar series Porque quiero abrir otras Vale We're here ¿Puedo dejar las notas En alguna maleta? Vale Aquí caben perfectamente Ok Entonces tenemos aquí Equipamiento Traje espacial De cedro Protección contra la radiación 125 Juzgar por los documentos El traje espacial de cedro Debería haberse convertido En una sensación Ya que no tiene igual En cuanto a durabilidad Economía Y conveniencia Es una pena Es una pena que todos Los prototipos Se hayan quemado Durante este terrible Desastre En lo que queda del manual Hay información sobre Cómo reforzar Revestimiento antinuclear De la nave Cuatro aluminios Cuatro pinturas Con plomo Hostias Es que pintura Con plomo Tengo una Ah bueno Mira aquí hay Y plomo también Uno Vale Me va a faltar El aluminio Yo creo Cintura muy tóxica Que se utiliza Para cubrir El casco De las naves Consulta su sentido común Antes de utilizarla Me va a faltar El aluminio Solo Vale Marvelous ¿Qué más pide? Dos de titanio Dos rollos Dos de tela Uf Creo que me falta Titanio también A ver Vale Dos titanio Ok Me faltan Aluminio Me faltan Aluminio Uno y dos Me falta Aluminio Chicos Hay que salir A buscar Aluminio Ah por cierto La granada PEM Que me pide Aquí herramientas Era Granada PEM Una batería Una lata De carne Y un inductor Cuando la necesite Donde 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 encuentro Aluminio Gente Pregunta complicada Necesito Necesito Vale Lo tengo Lo tengo todo Nos hace Nos hace falta Un scanner Y un taladro Para aventurarnos En lo desconocido Ahí Ahí me estampo Vale Vale Pues entonces Tenemos ya Cedro 125 Pum Ok Tenemos el traje De cedro Ya Estos los puedo Dejar por aquí No Los dejo Ingeniería Vale El de eléctrico Seguramente me haga falta O puede que me haga falta Y el de ingeniería Esto era para el Para temperatura Voy a quedármelo Esto era el plomo Voy a guardarlo Donde estaba el plomo Que creo que era aquí ¿Qué estoy guardando? ¿La retina? Vale Entonces Hagamos una cosa Y es Las herramientas Que me faltan Que es un taladro Metal refinado Batería Cinta Gruesa Metal refinado La batería Se hacía con metal Cinta aisladora Gruesa Con que se hacía la batería Metal Y Alcalí Es verdad Coño Y un alcalí Vale Un taladro nuevo Y no tengo un escáner Fantástico ¿Cuánto le queda al blaster? Siete de energía Pero es que hacerme un blaster Igual es complicado ahora, ¿no? Y el escáner me pide Metal, batería, plástico, bombilla Metal, batería, plástico, bombilla Metal, batería Plástico Alcalí Metal, batería, plástico, bombilla ¿No? Metal, batería, plástico, bombilla Supongo que ya está Scáner Esto es por si hay que escanear cosas ¿Sabes? Y Pam, pam Creo que ya estaría, ¿no? Hombre, estaría guay a hacerse esto Esto, ¿sabes? El cilindro oxígeno Es que hacerme dos generadores Dos compensadores Me da una pereza terrible, tío Y esto Núcleo energético de Breath Itch Ah, el núcleo energético es lo de las Eso, ¿no? Lo de la energía Ah, extraes dos Podríamos hacernos un vehículo Zaz, uno Uh ¿Nos hacemos uno de estos? Me daría falta dos granadas PEM Dos generadores Dos licoplasmas El licoplasma lo tengo Compensadores es fácil también Además, generadores tengo por aquí Tengo uno Compensadores No tengo compensadores Estaría Voy a hacerse uno de esos Vale, pues la granada PEM Necesito dos Dos baterías Dos latas de carne Dos inductores Metal, plástico, cable Metal, plástico, cable Uf Que hay que farmear mucho metal ahora otra vez Eh, hasta luego Le damos el traje Ok Supongo que el vehículo Zaz Es simplemente A ver, ¿puedo rellenar? Ah, bueno Es simplemente para Lo diré Ir más deprisa Por el espacio En lugar de la Aspiradora esta El vehículo será más grande Y tal Pasando, chavales Se le puede dedicar mucho más tiempo al juego Eh, mucho más tiempo Pero no te voy a engañar Mi objetivo es pasármelo Me apetece mucho jugar a Subnautica Y cerrar la serie Y ya está Sin mucha complicación Vale, podremos llegar allí Ya no tengo más objetivos de radiación, ¿verdad? O sea, ya no hay más objetivos en el mapa Tengo la cafetería esa Pero ya no tengo más objetivos No me estoy dejando nada Lo que no sé por qué sale esto aquí La cafetería esa O sea, la taza de té Supongo que será un marcador Y sin más Como cuando nos marcaban al... En los primeros capítulos Al... Al pervertido, ¿se acordáis? El que estaba atado en la cama Ay ¿Nos pasaremos aquí el juego? ¿O habrá una nueva zona? No creo, ¿no? Puede que sí No me importaría A ver, no me pidas reducir más radiación Porque si no Me pierdo, ¿vale? Me pierdo porque ya no sé Dónde más reducir radiación Vale, antes aquí Nos reventaba el medidor ya Aquí empezamos a sufrir daño Estamos aguantando muchísimo Vale, hay un montón de cosas por aquí, ¿no? Vamos a explorar esto aquí abajo primero Ah, paso, paso No tengo prisa Advertencia y radiación No pasa nada Igual me tuve que haber hecho un blaster, ¿eh? Aquí no hay nada Por ahí vine, no sé cuánto Pim pam Pim pam, truco truco Para ser honesto Me gustaría no saber ¿Qué todo esto significa? Parece que el equipo de Normandía murió heroicamente luchando con copines Lo que va a pasar a cualquier y a cualquier lógica Por otro lado El hecho de que aún estés vivo va a pasar a cualquier y a cualquier lógica Como todos los sistemas de ship están funcionando nominadamente Pero va a tomar un poco esfuerzo si vamos a ir a salir de aquí Esto es una nave como la del principio ¿Os acordáis? Una cita cifra Ahora vale Esto es una nave como la de como la primera La primera nave Tenemos 245 de 250 de radiación Podemos trabajar aquí Utilizar, cambiar fórmula Se necesita sustancia nutritiva Oh, lol ¿Qué es lo que tengo? Paquete nutricional Vale Parece Blaskovic, ¿no? El de... El de Wolfenstein Reemplazar Se necesita un navegante Sistema de filtrado Unidad de control Joder El último volante que nos faltaba Ahora habrá que hacer un volante, ¿no? Vale, ¿dónde reduzco? Aquí hay una misión ¿Qué hay que hacer, tío? Vale Hay que reparar cositas ¿Ok? Motor de maniobras Pero ¿dónde hago yo esas cosas? Ah, vale Sí, sí, sí ¿Podré reunir los materiales aquí? Sería estupendo, la verdad ¡Eh, eh, 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 me estoy haciendo daño ¿Qué coño? Hostia, qué mal rollo de tío Qué miedo da, joder Los bices más fuertes de la galaxia Incluso si se los arranca del húmero Estos bices permanecerían tensos y radiarían heroísmo Hostia, qué miedo de tío, ¿no? Cómo está siendo así ¿Y esto qué es? Ah, nada Supongo que son torretas, ¿no? No me atacan Ah, no, no, no Que no son torretas, son... Es como humo y nada, y tal Examinar Grogan, el bárbaro Una excelente película, un atleta de cerebrado De la raza Grogan En nuestra infancia si encontrábamos lámparas fluorescentes en la basura Siempre jugábamos a hacer Grogan Y luchábamos con nuestros sables de luz Es lo divertido Especialmente en la parte de quitarnos las astillas del trasero Vale, repara Normandía Bueno... A ver, por partes Nos falta un motor de arranque, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, el motor roto Motor de maniobras, ¿no? Eso es lo primero ¿Qué nos pide el motor de maniobras? A ver El volante, mira Motor de maniobras Joder Generador tenemos uno, pero lo tenemos ahí en el otro Compensador, generador Silencio, por Dios Generador y compensador Joder, tío Alcalí, metal Es que luego me pedirá que construya un volante Me pedirá que construya un navegante Me pedirá que... Joder Supongo que habrá alcalí y cosas de esas que necesito por aquí, ¿no? Supongo que podré reunir los materiales aquí Pero supongo que lo mejor va a ser volver, ¿no? Mira, incluso... Seguro que me acaba pidiendo uno de esos también ¿Esto qué coño es, loco? Está atado Ah, vale, claro La cuerda de seguridad esa, ¿no? Esto es cable Hay como unas barreras ¿Dónde está mi moto, tío? A ver, motor de maniobra va a ser lo primero Aquí flotando hay titanio Hay metal Yo intuye que habrá que volver, ¿eh? Supongo que esto es plástico Muchas gracias Pero habrá que buscar una fuente de alcalí también Si nos quedamos aquí Para craftear aquí Me va a hacer falta fuente de suministros De un montón de cosas Vale, yo tan lejos no puedo ir Pero aquí nada, me falta un motor de maniobras Y aquí un volante Me falta el volante Y el motor de maniobras, ¿no? Y allí no sé muy bien Qué es lo que me están pidiendo, tío Porque la radiación Me está haciendo puré Es que no No puedo llegar a ver qué es No puedo llegar a ver lo que es No llego O sea, no llego A ver qué es lo que me pide ahí Qué asco, coño Pues me toca volver, tío Es que no llego a ver qué hay allí, tío Estos puntos no sé lo que son No sé lo que son Porque igual puede ser algún Algún compuesto que tengo que hacer Y no lo sé Ni siquiera puedo verlo Bueno, pagamos el motor y hagamos el volante ¿No? No nos queda otra Me puedo hacer el... El vehículo, ¿eh? Podríamos hacer el vehículo Lo que me faltará Una fuente de Alkali Seguramente Tendría que encontrar una fuente de Alkali Un nodo de esos de recursos A ver si encuentro en alguna parte En alguna roca Lo que nos reduce la... La radiación, ¿verdad? O sea, el 6 de 5 Perdón, el 6 de 6 No lo completé Me falta eso Prepara Normandía Vale, pues El motor y el volante ¿Qué conseguiremos con eso? ¿Poder mover el vehículo Un poco hacia adelante? Supongo, ¿no? Ok A ver Que me he desubicado Un momento Voy a guardar esto aquí Voy a guardar esto aquí Bueno, por pasos Primero El motor ¿Dónde estaba? Bueno Aquí Un generador Un compensador Un generador Un compensador Alkali Dos metal refinado Titanio Alkali Dos metales refinados Y titanio Ok Tengo un compensador Generador Tengo uno Generador Tengo uno aquí ¿Y lo otro era? Dos de plástico Y un titanio Vale Lo tenemos Motor de maniobras El volante Me falta titanio Un inductor Metal Plástico Dos cables Metal Plástico Dos cables Y sí Me falta titanio Tío Ok ¿Y qué más? Cuatro resinas Dos piezas electrónicas Dos piezas electrónicas Vale Me falta simplemente El titanio ¿No? Me faltan cuatro De titanio ¿Cuatro? Sí Me falta titanio Ok Ahora a ver Donde consigo el titanio Aquí hay titanio Rápido Sencillo Para toda la familia Me gusta Uno Uno Dos Tres ¿Hay más? Esos titanio Esos resinas Esos hielo Titanio 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 Uh baby Titanio Vale Fantástico Bastante titanio Bastante titanio Por aquí Y ya estaría Epa 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 Quieto 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 Ay mi nariz Y esto era para El volante Listo ¿No? Y aquí puedo guardar Titanio Cosas que me sobren Ok Vale Motor y volante Me gustaría ser De verdad que me gustaría ser El El vehículo este Pero es que esto Esto es solo para Investigarlo Luego tengo que volver A crear generador No se que Para construirlo Paso chicos Vamos a ver Si esto Es lo único que nos pide Para arreglar La Esto Pues que Hay más cosas ¿Veis? Hay más cosas Más puntos A los que no puedo llegar Porque me peta la vida Me peta la vida Y todo Esos titanio Voy a cogerlo Coño Que es una bola Que susto me ha dado Huele a ajo Tío Alguien está haciendo arroz Bueno Volante 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 Y motor Que más nos pedirá Tío El navegante Y todo eso Esto será para poner La máquina En órbita Para allá La nave Y irás allí Llevo 13 horas De juego 13 horas y media O 14 ya A mi me ha encantado Este juego Me está encantando La verdad Hecho de menos Que tenga multiplayer Si tuviera multiplayer Sería increíble Sería super guay Poder farmear recursos Entre dos Tú haz el inductor Tú farmeate un generador Busca titanio No sé qué Me haría un huevo Me haría muchísimo Eh, aquello no lo explore Explore eso Pero eso no ¿Hay algo ahí? ¿Nada? ¿Nada? No sé Bueno Eso debería funcionar Espero Ya te reparas Ya te reparas Una vez Pero se ve Un poco diferente De alguna manera Mal funcionamiento de instalación transposicional Siento un navegante Pues no, no podemos, chicos No hay partes coincidentes Pues nada ¿Alguien me puede explicar ¿Qué necesito ahora? Sobre todo para llegar allí, porque no llego allí Me muero Me falta algo, ¿no? Me tiene que faltar algo Tareas Disminuir radiación, 5 de 6 Me falta la 6 de 6 ¿Dónde consigo la 6 de 6? Es que ¿dónde consigo la 6 de 6? Claro, me hace falta la 6 de 6 para poder acercarme hasta allí Si no, no puedo Me falta la 6 de 6 Este es el vehículo que podemos hacer Ah, vale Extrae el lugar donde se extrayó ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿El plano para poder crear la máquina? ¿Esto es el plano para poder crear este vehículo? Ah, no, no, no Examinar Esto ya lo vimos Mirad, además Allí hay un montón de cosas No puedo acceder a eso, ¿eh? ¿Habrá algo aquí? Jugar un poco con él ¿Qué pone aquí? Examinar Es difícil bautizar esta cosa Nunca se mencionó una investigación así en ninguna parte Luce como una computadora pequeña Con una clase de sustancia adentro Cerebro electrónico ¿Qué es esto? Funcionan con cuerpos en descomposición Aquí ni nada, ¿no? Aquí ni nada Pues guay, la verdad Me alegro Hace poco era así ahora el blaster Y es el polo Vale Se rompió, güey Mi moto Mi moto Hasta allí, coño Vale, pues chicos Lo dejo por aquí porque no tengo ni puta idea Miraré en internet cómo continuar, ¿vale? Me falta un punto de radiación O sea, tengo que subir un punto más la radiación Que no sé dónde es No tengo ni la menor idea, ¿eh? Y ya lo continuaremos, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.